¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Vais a estar muy contentos estos días conmigo porque hoy os traigo otro mazo free to play para Magic Arena. Bueno, no es free to play al 100% pero prácticamente no hay que invertir nada en él porque solamente lleva 8 raras y una mítica. Creo que es un mazo bastante, bastante bueno que va bajo el radar, la gente no se lo espera, pero realmente funciona bien contra muchas de las estrategias y bueno, lo vamos a probar ahora en las partidas. No lo habéis visto aquí nunca, sí lo he jugado en directo un par de veces, alguna noche en Twitch, que ya sabéis, tenéis en el enlace debajo del vídeo en la descripción, pero aquí en YouTube aún no lo he probado nunca, aunque bueno, el año pasado, en la temporada pasada, en la season pasada, cuando teníamos el antiguo estándar, sí que lo probamos alguna vez en un mazo que bueno, no daba la talla para el antiguo estándar, pero que quizás en este nuevo estándar sí que merece la pena. Es una verde-negra como estáis viendo, Golgari. La razón de que lleve 8 raras es que tienes que llevar pues 4 tierras de las que dan dos colores, bueno, de las que dan uno de dos colores, ¿no? Verde o negro, las sendas, básicamente son obligatorias para este mazo para que tengas una estabilidad de manada adecuada. Se puede montar con bosques y pantanos en lugar de esto, si no tenéis los comodines raros o esta tierra. Y luego la otra carta que creo que es obligatoria es la bruja de Paramohunkal. Esta sí que es difícil de sustituir en este mazo y yo os diría que si no tenéis son los 4 comodines para estas brujas, sí que no merece la pena intentarlo. Luego un comodín mítico para una copia de la masacre de Gancho Carne. Se pueden llevar hasta dos copias de esto, pero yo creo que con una también está bien. Y lo demás ya todo comunes y poco comunes. Es un mazo que tiene un montón de ventaja de cartas. Tiene acceso además a las lecciones del banquillo, ¿de acuerdo? Llevamos las típicas lecciones del banquillo que suelen llevarse mazos de este estilo. Debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo de este mazo, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y toda la parte inicial, bueno, pues son las típicas, criaturas negras, sencillitas, como son Gast, Edionda, para ficha de tesoro o menos uno, menos uno, Murciélago, que te da, bueno, que aprendes y te da una lección. Son cartas que no te importa que se mueran porque se quedan o te hacen algo, te dan ventaja de cartas o hacen algo en mesa, ¿no? Así que siempre son importantes. Y luego, por seguir el orden del coste. Llevamos también tres copias de Ritos del Pueblo, pues como digo, tú quieres que tus bichos en muchas ocasiones incluso que se mueran, ¿no? Así que Ritos del Pueblo es ideal. Sacrificas una de tus criaturas y encima robas dos cartas. Hablo de un instantáneo muy importante. Esta tech de aquí es mía. Reunión prohibida. Creo que a la larga esta carta puede acabar dando algo de juego en varios formatos. Creo que la gente la está infralorando y son dos hechizos por tres de maná, ¿vale? Y te pone dos dos doses. Por tres de maná, dos hechizos que pone dos criaturas dos dos. Que luego se van a morir, pero hacen su trabajo o bien porque las puedes sacrificar como ficha o bien porque es un ataque de dos cada una de ellas. Además de que es un hechizo que lanzas dos veces. Pensad lo bien que funciona. Reunión podrida, que parece una tontería. Lo bien que funciona con bruja de paramos con cal. Un doble hechizo, ¿no? Creo que la reunión podrida es una carta que está por explotar y que aún no se está jugando, pero se me está empezando a ocurrir muchos mazos que podrían utilizarla de una forma bastante abusiva, ¿no? En mazos agresivos con rojo, por ejemplo, con el termo alquimista, con azul, con mazos que se aprovechen de jugar muchos hechizos en el mismo turno. Y no es ninguna tontería la reunión podrida porque además exilia cartas de cementerios. Ojo que no se nos olvide que además tiene una utilidad la carta en sí misma. Es buena en banquillos, sencillamente, incluso de base. Yo creo que funcionaría. Y en este mazo hace su trabajo. Luego vamos al coste 2. Agarro Infernal es otra de las cartas de Innistrad, el mejor removal que ha salido en los últimos años. Excelente. Funciona perfecto en este mazo. Es barato y no te importa perder dos vidas porque llevas, por ejemplo, caza de especímenes que pone plagas, pests, de ahí el nombre del mazo, Golgari Pests, porque pones muchas pests, muchas plagas, ¿no? En inglés. Y estas criaturas cuando mueren dejan una vida, ¿no? Te dan una vida. Luego ya más conectar con lo prohibido, que te permite sacrificar una gran cantidad de criaturas. Y este hechizo se copia por cada vez que hayas, bueno, por cada criatura que hayas sacrificado, ¿no? Por tanto, va varias veces a la pila. Es como si lanzases varias veces instantáneo a efectos de la hechicería de la bruja de Paramohunkal. Y ahí está lo bruto de este mazo. Tengo 4 tokens que me da igual sacrificarlos, ¿vale? Pues lo sacrifico con la bruja de Paramohunkal, pongo otros 4 tokens, ¿no? Y la carta brutal del mazo, aprendí de Flosmarcitus, que cada vez que lanzas o copias un hechizo, cuenta el conectar con lo prohibido, que además vas a robar un montón de cartas, hace un donar vida de uno. Todo el mazo es súper sinérgico, ¿no? Y además, si lo complementamos con Dina, infusionista de almas, pues mejor todavía, porque siempre que ganes vidas, el oponente pierde una vida. Imaginad que sacrifico varios tokens de estos de peste, de plaga, ¿no? Que he puesto con la bruja o con caza de especímenes, que además, por cierto, es una lección con la cual aprendes también, o sea, es ventaja de cartas pura esto. Sacrificas todo, ganas un montón de vida de las plagas, haces un donar vida enorme con el aprendiz de Flosmarcitus y además tienes una Dina. En un turno puedes quitar fácilmente 10, 15, 20 vidas incluso, ¿no? Ahí entra también el gancho. El gancho este... Bueno, yo voy a llamar gancho de aquí en adelante, ¿vale? Porque la masacre de gancho carne es muy largo. El gancho de aquí en adelante. El gancho es muy bueno en este mazo, no solamente porque puedes matar criaturas del rival, sino porque te puede hacer matar todas las tuyas, haciendo un donar vida enorme también y ganando la partida, ¿no? Y bueno, pues ya está, ya os he comentado. El mazo realmente es un mazo que algunas de las cartas ya las conocíamos. Las inclusiones nuevas son el gancho, que se pueden meter dos copias, la reunión podrida, que se pueden meter las cuatro copias. Habrá que ver esta carta hasta donde llega. Es una de mis apuestas para esta colección, que está todavía totalmente en la sombra y nadie se ha fijado lo buena que es. Y bueno, y sobre todo el agarre infernal, que es uno de los mejores removals de los últimos años. Lo demás ya lo conocíamos, es un mazo que se intentó jugar en estándar, fracasó, en estándar 2022 fracasó. Estas cartas lo pueden potenciar, yo creo llevarlo a un nivel superior. ¿Qué es lo importante de este mazo? Lo importante y más destacable que yo os diría es que el mazo es free to play, que lleva ocho raras y una mítica, y eso en Magic es muy poco. Es prácticamente un mazo que cualquiera puede montar. De hecho, incluso se puede montar solo con cuatro raras. Las cuatro brujas de Paramojón Cal son obligatorias. Las tierras, bueno, puedes jugar sin ellas. Y meter bosques y pantanos va a ser mucho peor, pero bueno, lo que es el mazo va a funcionar igual, ¿no? Cuando sí tienes los colores que te permitan jugar las cartas. Muy bien, hablando de tierras. Dos bosques y cinco cartas negras, genial. El mazo es casi, casi una monoblack, ¿vale? No sé si lleva bien las tierras, estoy empezando a dudarlo. Voy a quitarme creo que unos ritos de pueblo porque ya tengo otras dos cartas de sacrificar y va a ser demasiado. Tres cartas de sacrificar. Estoy pensando que a lo mejor llevamos muchos bosques. No creo yo que llevemos demasiados bosques. Habría a lo mejor que revisar esa base de mano. Lo digo, a ver, solamente por las dos manos. ¿Qué me estás contando? O sea, esta carta la he inventado yo, ¿no la podéis jugar vosotros? Vale, es blanca negra, es una Orthog, no ha atacado con el token, lo deja yo para sacrificar. Este bicho es brutal, el despoja carnes. Nosotros vamos a jugar a lo mismo, por cierto, con este aprendiz de Flosmarcitus. Este bicho es muy bueno. Blanca negra también habría que intentar mirarlo, por cierto, me acaba de dar una idea al rival, me lo voy a apuntar. Vamos a bloquear, porque puede sacrificar y encima lo convierte en un 4-4. Gana vida, adivina uno además. Bueno, el caso es lo que os digo. Oye, pues a lo mejor blanca negra, esto es infrecuente, esto es común. A lo mejor se puede hacer una versión... Vamos a ver si copiamos el mazo del rival. A lo mejor no está nada mal el mazo del rival y nos puede servir para esto. Segundo despoja carnes, de acuerdo. Nosotros vamos a intentar jugar con calma, creo. Vamos a meter la bruja este turno. No voy a atacar, vamos a quedarnos enderezados. Nos puede pegar de mucho, de 4, de 6, de 8, no sé, depende de lo que jueguen. No vamos a bloquear, obviamente, nos comemos todo el ataque. El plan es un poco lo que ha hecho él, ¿no? Es hacer un token, sacrificarlo, ganar unas vidas, robar, etcétera, etcétera. Espera de 6, gana algunas vidillas, adivina, por tanto está mejorando siempre sus robos. Nosotros también pegamos de 5 y vamos a poner algunos tokens en mesa que nos va a importar sacrificar. O sea, que no está tan mal la cosa para nosotros. De hecho, podemos jugar todo a velocidad instantánea. Podemos hacer esto y esto. ¿Sabéis lo que pasa? Que quiero hacerlo en mi propio turno, por si robamos una tierra. Lo voy a hacer ya. Tenemos que robar mana negro, de hecho, ahora que me di cuenta. No es por sí, es que tenemos que... ¿Se puede exiliar 0 cartas con esta carta? Tenemos que robar mana negro. Me acabo de dar cuenta, ¿eh? No había caído que nos falte el segundo mana negro. Claro, no podemos sacrificar, no tenemos el segundo mana negro. Estamos en relativos problemas. Bueno, vamos a atacar de 5, como os decía. Y sí, no hacía falta que lo hiciésemos en nuestro propio turno realmente. Vamos a poner el ataque one more time. Y ahora el problema es un 4-5 vínculo vital enorme, ¿no? Vale. Necesitaríamos... Necesitaríamos robar una anticreaturas para matar esta aliesa. O sea, necesitamos robar mana negro, por un lado. Y además el removal, ¿no? Podemos hacer esto y robar 3 cartas este turno, lo cual tampoco está nada mal. Lo vamos a hacer. Directamente sacrificamos esto y esto, con lo cual robamos 3 cartas. Y a ver si robamos, por ejemplo, un murcielojo también nos podría valer, por cierto. Pero necesitamos el pantano, ¿vale? Tenemos que robarnos un pantanito. Aquí son 3 cartas. Algún pantano tiene que salir, por favor. Gracias. Vamos a estar un pelín justos, obviamente, ¿no? 7 de vida. Podemos quedarnos enderezados. Comernos 4 de liesa. Simplemente he hecho un bloquearlos, despoja carnes. Y listo, ¿no? Creo que va a ser lo que tenemos que hacer. Voy a atacar solamente con la bruja, que tiene amenaza y no puede bloquearla. Y bueno, pues nos quedaremos enderezados. Me ha quedado enderezado. Prefiero robar con ritos del pueblo, pero pensad que cada vez que muere uno de estos bichos también robamos. O sea, también ganamos vidas. Un murcielojo habría sido bastante bueno, porque puede bloquear al volador. Nos quedan solamente 7 de vida. No está perdido todavía, ¿vale? Este mazo además hace remontadas increíbles. Pensad que tenemos 2 dinas y otro aprendiz de Plosmarcitus. Si tuviésemos que tiramos es un tener vida de 2. Buah, no me esperaba eso. Ahora sí que nos ha reventado. Bueno, va, no pasa nada. No es el fin del mundo porque afortunadamente tenemos más cositas de estas, ¿no? Lo malo es lo que va a hacer. Sus criaturas que mueren... Espérate, ¿nos mata? Creo que no nos mata. Sus criaturas que mueren nos hacen perder una vida, las criaturas que él muere, o sea, que mueren nuestras le hacen ganar una vida. Vale, malas noticias, porque no nos hemos robado todavía ni un murcielojo para matar esto. Estamos casi muertos, hagamos lo que hagamos realmente. Qué mala suerte, ¿no? Que no hayamos robado nada, ¿no? En estos... Todas las... Hemos robado 17 cartas del mazo, no han salido ni anticriaturas, ni un murcielojo para al menos hacer un chumbloqueo. No hemos perdido. Vamos a hacer esto, por ejemplo. Jugamos mana negro por aquí. Jugamos la gast de Bionda y podemos hacer... A ver, si nos mata... Espérate, 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 con esto nos morimos. Si muere alguna criatura suya, perdemos una vida y perdemos con 4 y 1, 5, ¿no? Solamente tiene que sacrificar un bicho. Él solamente tiene que sacrificar un bicho para que perdamos. Vamos a dejar que lo haga, pero hemos perdido la partida. Qué lástima, qué lástima de primera partida. Muy mal robo. O sea, hemos robado muy mal, realmente. Va, hemos perdido. Simplemente tiene que atacar con la voladora y sacrifica luego los bichos y con la... El ancho nos mata. El ancho nos hace perder una vida por cada criatura nuestra que muera. O suya, ¿no? Por cada criatura suya que muera y las puede sacrificar directamente. Pues qué mal, porque el mazo del rival era bastante malo. Era mucho peor que el nuestro, sinceramente. Ha tenido mucha suerte de que no hayamos tenido una respuesta a ese volador y que hemos salido muy mal, realmente. Muy... Con poca acción, ¿no? Ya digo, le damos un montón de criaturas de coste 1, hechizos de anticriaturas y cosas, y no ha salido nada de todo eso. Y nos ha atacado muchísimo con los dos, dos esos. Mucho mejor esta versión verde negra, ¿eh? Lo vais a ver. A la primera partida no toméis como una referencia absoluta. O sea, siempre hay que jugar 3, 4, 10 partidas para ver si un mazo es bueno o es malo. Este mazo es bastante, bastante bueno. Y de hecho, no hemos estado tan lejos de ganarla. Si hubiésemos tenido un simple removal, ya habríamos ganado. ¿Veis? Además, también habíamos hecho un mulligan, ¿verdad? En esta partida. Esta mano está genial, nos la quedamos. Podemos hacer muchas cositas con ella. Nos guardaremos la reunión podrida hasta que tengamos la bruja en mesa, para poner muchos tokens. Y bueno, cualquier salida de murciélago, prefiero el murciélago antes que la gasto de onda, porque aunque es cierto que no me importa que se mueran, si puedo arañar un par de ataques con esto, tampoco pasa nada. Vamos atacando. Este bicho no lo queremos bloquear, lógicamente, porque si bloqueamos le hace un punto de daño al bloqueador. No queremos bloquearlo. Ni siquiera con la gasto de onda. Prefiero que esté viva. Y este menos uno, menos uno, ya si lo conseguimos, ya lo gestionaremos nosotros como queramos. Anda, y jugar otro mundo... Es un mazo de trasgos. Es muy malo el mazo de trasgos. Pero bueno, la gente lo intenta y... Y espérate, que a lo mejor ahora tercer o cuarto turno nos juega dos goblins muy buenos y nos arrasa. No tenemos maná verde. No entiendo qué está pasando con estos robos. O robamos todo bosques o no robamos ninguno. Viste, a esto me refería precisamente. No vamos a bloquear, nos podemos comer el ataque. Lo que sí deberíamos empezar a pensar... Es en bloquear un poquito, ¿no? Vamos a hacer la caza de especímenes. Nada, pensad que ahora ganamos muchas vidas. Bloqueadores. Y con Dina, fiesta de la espuma. Venga, va. Bloqueadores y luego con Dina, fiesta de la espuma. Meteca solo con la bruja de Paramujunkal para tener un bloqueador adicional. Y la bruja es la que va a ganar esta partida, como estáis viendo. A ver qué es la segunda habilidad. Vale. ¿Y what? Esta no me la esperaba. Dina no me la esperaba. Me esperaba muchas cosas, pero no una Dina. Pensaba que jugaría más... Más trasgos, ¿no? Vamos a jugar esto sin exiliar nada. Bien, se pone muy interesante la cosa. El problema es que no podemos pasar. Ese es el problemilla que tenemos. Voy a sacrificar la Gast de Onda para robar dos cartas y poner ficha de tesoro y tener verde, seguro, ¿vale? Quería asegurarme el verde. Ficha de tesoro, como os comentaba. No creo que nos vaya a ganar la partida con esto. Esperemos. Mira, pues no va a hacer falta porque hemos robado el mana verde directamente. Así que vamos a jugar Dina por aquí. Y de hecho, incluso podemos jugar la Invocación de Plagas también. Seguramente no merece la pena atacar con los toques. No atacamos con la voladora y ya está. Espero que no nos haga ningún combo loco con esto y nos gane ahora en este turn. No creo. Me extendería muchísimo. Veamos con la Invocación de Plagas. Hemos llenado la Mesa de Plagas. En principio, Dina el siguiente turno gana la partida. Le quedan 13 de vida, pero tenemos tantísimas criaturas que simplemente con que se mueran y las podemos sacrificar. De hecho, incluso con Dina si hace falta. Ganamos automáticamente. Vale, mete un montón de trasgos en mesa. Tres trasgos, de hecho. Por lo tanto, podría activar la habilidad del Señor de los Bandidos y hacer tres daños. Pero ataca con Dina y saca un 6. Por tanto, crea una ficha girada atacando, que es una copia de la criatura. En cuestión. Esto ya está hecho. Vamos, simplemente nuestros bichos tienen que morir para que ganemos la partida. Le vamos a bloquear los dos para que se mueran. Y listo. No puede pasar. No puedes pasar. No hay mucho misterio ya en esta partida. Aquí Dina se pone las gotas, como os decía. Ganamos un montón de vidas. Él pierde un montón de vidas. Y la partida está hecha. De todas maneras, a ver, este emparejamiento es cierto que es bastante fácil. Es decir, el mazo del rival. Es decir, rendirse el mazo del rival. Goblins. Es un mazo muy simple. La gente lo está intentando jugar también, pero no funciona. No funciona. No funciona. Aquí lo hemos visto claramente que sí. Te mete dos, tres trasgos. Y encima mete una carta que no encaja mucho. Yo creo que esa de Lina no encaja demasiado. Le falta pegada al mazo de trasgos. Igual que le falta pegada ahora mismo en estándar al mazo de vampiros o al mazo de zombies. Lo sabéis. Lo estáis probando. Muchos me lo habéis dicho. Estoy probando zombies. Estoy probando vampiros. Me lo decís. No acaban de funcionar. Habrá que esperar. Tranquilos. Habrá que esperar a la siguiente colección que sale en un mes y medio. Innistrad Crimson Bow. En la cual vienen los vampiros que faltan y seguramente más zombies. No sé qué está pasando con nuestras cartas de coste 1, pero están en general bastante tímidas. Nos la vamos a quedar porque tenemos un buen turno 2 y un buen turno 3 para funcionar. ¿Por qué hablo? ¿Por qué digo que están tímidas? Mira, asomó el murciélago. Asomó el ojo. El murciélago. Vale, seguramente estamos jugando contra un mazed dragons. No. Cangrejo de las ruidas. Un mazo de dequeo. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos directamente el cangrejo para quitarnos problemas? Seguro que no nos puede dequear enteros. Ahora nos arrepentiremos de no haberlo matado de primeras con el agarre infernal. Ya verás. Ya verás cómo me acabo arrepintiendo. Vamos a ver si nos mata la prendida Flosmarcitus. Creo que voy a hacer bruja de tercer turno, pase lo que pase. Profetiza. Vamos a atacar a ver si no bloquea con el cangrejo. Siempre atacad primero y luego jugáis hechizos que el rival piense que podemos matarle el 0-3. Precisamente un mazo verde-negro no es el que más veces te va a matar eso, pero bueno, puede ocurrir. Venga, pues la brujita. Ahora ya sí. Siguiente turno ya nos lanzamos un poco al tema de matarle el cangrejo. Uf. Son tres vidas que pierdes. Era un rayo demoníaco lo que tenía profetizado. No sé si me he perdido algo y el mazo del rival es algún tipo de mazo que yo no conocía. Lleva tierras nevadas. Ya tiene tres tierras nevadas, de hecho. Nos quedan 41 cartas todavía en el mazo. Vale, ahí nos dequea 8. Nos tira una ruina en podria al cementerio que podemos jugar desde ahí. Y nos viene otro bosque. Es mala suerte. 22 cartas. Joder, qué turno más me... Voy a matar ya el cangrejo. Vamos a intentar quitarle vidas al rival, de alguna manera. Hay que revisar la base de mana. No sé por qué me están saliendo muchos bosques. Mazo casi es una mono negra, como estéis bien. Tiene una carta profetizada, que puede ser un sebe y avenir, por ejemplo, el contrachizo. No creo que lleve profanía de dolrún, un mazo de dequea, aunque bueno, puede ser también, ¿no? Aarons exilia chorrocientas cartas con la risa horrible esa. Y este es el turno en el cual hacemos caza de especímenes. Ciencias ambientales. Si hubiésemos tenido el segundo pantano hace mucho rato, habríamos hecho muchas más cosas en esta partida. Ahí está, lo podemos jugar. Y nos quedan en el mazo 14 cartas. Le quedan 6 de vida. Siguiente ataque, ganamos. No me dequees las 15 cartas que nos quedan. Golpe doble, no. Nos ha ganado con esto, seguro, porque nuestro mazo lleva costes muy bajos. Qué triste, nos ha ganado un mazo de dequea. Si hubiésemos tenido el pantano desde el principio, el segundo pantano habríamos seguramente ganado la partida. Hemos perdido un turno entero, pero no hemos jugado nada de... No hemos podido hacer nunca dos hechizos, quiero decir, un turno. Y sí que tenemos un montón de mazos, tenemos un montón de cartas en el mazo de coste 1 y 2. Otra vez nos ha vuelto un mazo malísimo. Ay, Dios mío. Terrible, 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 vergonzoso. Bueno, vamos a por una última partida, la cuarta partida. Vamos 1-2. Bueno, en el vídeo de ayer, por ejemplo, que también era otro mazo free to play, pasó lo mismo. 1-2 y luego al final 2-2. Un poco meh, un poco triste, ¿no? Que no hayamos conseguido ganar las cuatro partidas. Pero no hemos tenido nada de suerte en estas partidas de ayer y de hoy tampoco. Esta mano está bastante guay. Tenemos turno 1, turno 2, cositas variadas. Está bien, podemos hacer cositas con ello. Este mazo también, como os comentaba antes, creo que es importante comentar si el mazo es capaz de llegar a mítico o no. Es un mazo free to play que yo creo que puede llegar a mítico. Va a costar mucho, ¿vale? No es como con la mono blanca. La mono blanca es la mejor opción dentro de los free to play, yo creo, en estándar. Este mazo es una opción, pero no es la mejor. Costaría bastante, pero se puede, yo creo. Volvemos a robar otra vez dos bosques y nos falta el segundo pantano en nuestra mono black. Casi mono black. La del rival sí que es una mono black. Pues nada, caza de especímenes, drenar vida de uno, vamos a buscar las ciencias ambientales. Es una lástima que estemos todas las partidas igual, jugando bosques con cuatro cartas negras en mano que no podemos jugar. Ah, pues la del rival tampoco es mono black. Es golgari como la nuestra y nos mete en mesa carruaje de Sika. Una de las mejores cartas de estándar sin ningún tipo de dudas. Nos robamos el pantano en el mejor momento. Bueno, pegaremos de uno. Obviamente tenemos una garra infernal que va a hacer un buen trabajo. Vamos a hacer caza de especímenes y vamos a pillarnos algún hechizo que podamos aprovechar. La brecha en la contención no es mala porque nos permite romper el carruaje de Sika. Vale, él si ve que buscamos esto no se va a imaginar que vamos a hacer esto otro, el agarre infernal. Así que lo que estoy haciendo es baitearle que active el carruaje de Sika y pierda el turno. Porque se lo vamos a matar con un agarre infernal. Estoy diciendo como que no tengo removal y que necesito esta carta para romperle ese carruaje de Sika. Vale, si hubiese jugado otro bosque más... ¡Hola! Esto no me lo esperaba. Si hubiese jugado otro bosque más me estaría temiendo incluso el Planeswalker Ren I7. Que voy a traer algunos mazos de Ren I7 porque sé que tenéis muchas ganas de verlos. Muchas ganas de verlos. Vale, pues vamos a buscarnos... Ya hemos jugado un poco de todo, realmente. Quizás una opción... Vamos a llegar a 7 tierras eventualmente. Exhibición de mascotas en mano no es mala idea. Él va a activar el carruaje de Sika 100%. Lo malo es que se queda con los dos gatos igualmente. El carruaje de Sika es una carta muy absurda. Porque es un 3x1. Si las cartas 2x1 ya son buenas, imagínadlas que son 3x1. Que es el caso al que nos estamos enfrentando. Y así, bueno, tenemos otra brecha por si juega otro carruaje. Sin embargo, si juega otro carruaje nos podemos despedir prácticamente. Vale, vamos a buscar otro pantano más. Murciel, ojo, cast, hedionda. Vamos a hacerlo todo. Y no sé si quiero ficha de tesoro. Supongo que sí que quiero una ficha de tesoro. Tenemos que robarnos una bruja. Una bruja de Paramojunkal. Ahora podría ser muy buena porque tenemos varios hechizos. Vale, posadero adinerado. Me gusta mucho la verde-negra esta adinerada. De hecho, había otro mazo verde-negro de este estilo. Un Rony7 que os pensaba traer. Para sacrificar directamente. Para robar dos cartas. Y poner ficha de tesoro. Muy buena también esta carta, por cierto. Que nosotros no la llevamos. O sí, llevamos cuatro copias de disputa mortal. No, en esta versión no. En esta versión no. Porque ya habíamos otros sacrificadores. Tanto de coste 1 como de coste 2. Variados. Decide no atacar. Lo cual me sorprende bastante. Una lástima que no hayamos tenido... Ficha de tesoro este turno. Nos vamos a quedar enderezados. A ver qué hace él. Esto pinta muy mal, ¿vale? Tiene cuatro cartas en mano. Nosotros tenemos tres cartas. Pero esta de aquí no hace nada. Esta de aquí... Tengo que sacrificar bichos para usarla. Y esto cuesta siete. Ni siquiera tenemos siete de maná. Y tampoco es la panacea. La exhibición de mascotas. Pones tres criaturas, pero... Pero es que no va a ir muy lejos con lo que él ya tiene en mesa, ¿no? El gancho carne sí molaría robarlo ahora. Ahora sí podría hacerla... Liarla bien gorda a un gancho carne de estos. Dicho que voy a hacer ritos de polo para sacrificar el morcelojo. A ver si sale el gancho carne. Porque nos podemos rir bastante si sale, ¿eh? A ver, llevamos una copia. Eso es lo malo. Y vamos a aprender... Supongo que la invocación de plagas es la carta por si sale una dina o algo por el estilo. Uy, salió el gancho carne. Podemos forzar... Y esperar un turno más. Pero nada, vamos a hacerlo ya. Vamos a hacerlo de dos. Es que reventamos la mesa. Salta por los aires la mesa. Ahí está, el gancho carne, como os comentaba. Ya os decía, esta carta cada vez se juega más, cada vez me parece mejor. Y eso he dicho que se puede llevar a dos copias perfectamente esta carta en el mazo. Y quizás, viendo un poco la evolución del metaljuego, los mazos mono negros de este estilo, como el del rival o como el nuestro, no son mono negros exactamente, pero bueno, parecidos. Creemos ficha de tesoro. Aquí en la parte buena tenemos ahora el aprendiz y un montón de fichas. Vale, hemos subido a 29 vidas, no está mal, not bad. Y él ha bajado a 12. Tiene dos cartas en mano y una profetizada en una verde negra, que no sé exactamente qué puede ser. Puede que sea la anticriaturas que tiene profetizar. Y aquí se va a decidir todo. Si él juega algo muy poderoso ahora, pues nos da la vuelta a la partida. Pero si no, vale, sacrifica una ficha de tesoro. O sea, simplemente está profundizando, buscando respuestas. Tiene 8 de maná ahora mismo. Vale, centina de rojas peras no es una amenaza. Y vuelve a profetizar. De acuerdo. Bien, y aquí viene nuestra... Nuestra parte. Solo con el gancho le vamos a hacer perder muchísimas vidas. Creo que voy a hacer invocación de plagas este turno. Pegamos de 2. Espero que no tenga ninguna sorpresa. Y podríamos, pero no lo voy a hacer. Voy a hacer invocación de plagas y a robar cartas con conectar con lo prohibido. Ya está. Y se acaba la partida. La verde negra de control que está jugando el rival ya la había visto yo últimamente. Y no es mala. Ahora, si hubiese salido un Ren y 7 con el carro Jeresica, seguramente no se habría ganado. Anda. Esta tampoco me la esperaba. Es una opción para este mazo que estamos jugando nosotros, pero creo que no es buena opción. Encima es rara. Es rara para una carta que ni siquiera me parece demasiado buena. Sacrificamos 2 criaturillas. Esto se acabó, ¿eh? Aquí se acabó porque la hacemos perder un montón de vidas. Y ahora en nuestro turno volvemos a jugar varios hechizos. Se queda en 4. Casi jugamos lo que juguemos. Esto ya está. A lo mejor se rinde incluso antes de ver su muerte. Venga, pues mana negro. Voy a hacer caza de especímenes. Y nos vamos a pillar... Si es que da igual. Esto que al menos buscamos una criatura. Podemos sacrificar las dos que tenemos y ya hemos ganado. Entre el gancho y el propio aprendiz de los marcitos. Las tres vidas que le quedan. Hombre, salvo que pueda ganar vidas ahora. Llevamos juego de tierra de turno. Vale, pues podemos hacer esto y nos falta un maná. Ah, pero si se muere algún bicho nuestro ganamos la partida, ¿no? Si pudiésemos sacrificar este aprendiz ya habríamos ganado. Se queda uno. Nos quedan 31 vidas. O sea, tampoco es un peligro el titán de Mogodo. Y game over. Este mazo me gusta muchísimo. Me parece muy divertido la verde-negra esta, ¿vale? Y me parece muy buena. Me parece que gana sobre todo a muchos de los mazos del metajuego. A ver qué trama. Tiene dos cartas profetizadas que no sabemos qué pueden ser. Y otra carta en mano. Está leyendo la masacre de gancho carne. No se rinde. O sea, a lo mejor tiene alguna opción. Quizás... Ah, se rinde. Se rinde al final. Bueno, ya veis un mazo. Yo os recomiendo muchísimo. Sobre todo porque es free to play y es divertido. Y si os gusta el rollo y el estilo lo vais a disfrutar un montonazo. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!